... Hola, ¿qué tal? Bueno, pues estoy aquí para pediros que colaboréis con Carmen y Lucía, esas dos gemelas que sabéis son de nuestra tierra de la Zubia y que necesitan vuestra ayuda. Podéis hacerlo de varias maneras. Primero, comprando las papeletas que vais a encontrar en la calle para ese sorteo especial que vamos a realizar y segundo, pues acudiendo al triangular del próximo día 28 de diciembre en el Miguel Prieto, donde también la recaudación será para ellas. ¿Quieren parar y celebrar? ¿Lo necesitan? ¿Te necesitan? Échales una mano. Hola, soy Lucas Alcaraz. Carmen y Lucía necesitan tu ayuda. Esperamos vuestra colaboración, tanto en la venta de papeletas como en la colaboración en fila cero, o así como asistiendo al homenaje que se celebrará el 28 de diciembre en el Estadio Miguel Prieto. Muchas gracias por participar. Hola, soy Diego Mainz. Carmen y Lucía necesitan vuestra ayuda. Colabora comprando papeletas o colaborando con la fila cero, o bien yendo al partido del 28 de diciembre. Mis compañeros y yo vamos a arreglar esta camiseta. Esperamos vuestra ayuda. Bueno, hola, soy Manuel Iturra, jugador de Granada. Quisiera invitarlos a todos a cooperar comprando las papeletas para Carmen y Lucía, o bien asistiendo al triangular el 28 de diciembre. Por favor, por favor, ayúdanos, lo necesitamos. Gracias. Hola, soy Fran Rico. Ayúdanos a comprar papeletas para ayudar a Carmen y Lucía, o bien asistiendo al triangular que se celebrará el 28 de diciembre. Lo necesita. Hola, soy Pipín, pues Carmen y Lucía necesitan vuestra ayuda. Ayúdanos a comprar papeletas o colaborando con la fila cero, o bien acudiendo al partido del 28 de diciembre. Esperamos. Hola, buenos días. Soy Marcos, presidente de Los Malas Hierbas, y desde aquí queremos apoyar a todas estas más niñas, estas chingillas, tan apañadas y tapuanas, Carmen y Lucía, para que todo el mundo asista al partido, compre papeletas o ayude en lo que pueda ayudar. Si no pueden asistir al partido, que ayuden en lo que puedan. Hay que venir a animar 100% por las niñas. ¡Sos seguro!